¡Suscríbete al canal! Vamos a ir al otro plato. Bueno, quiero decir, Kira ganó el desafío en la primera edición y eso quiere decir que tienes todas las cualidades para hacer esta sección de los retos, aunque tienes el techo muy alto. Lo sé, lo sé. Yo agradezco la confianza, pero desde que dije que sí, no duermo. Estoy con pesadillas pensando en los retos. Pero esto es una carrera para superarme a mí misma y retarme a mí misma. Y yo voy a poner todo lo que esté en mi mano para poder superarlo. Habrá retos que supere y otros que no. Y así es la vida. Ajá. Pues vámonos al otro plato. Vámonos al plato grande. ¡A Moquilla! ¡Ánimo! Para el plato grande el primer día. Y explícales un poco qué es lo que vas a intentar. Vale, pues mira, para el primer reto habían pensado hacer un reto por todo lo alto, a 30 metros, pero por la previsión de lluvia ha habido que cambiar. Con lo cual han pensado, ¿cuál es el reto más difícil para hacer en interior, en un plato? Ah. Pues clavar un clavo con un disparo. Sí. Claro. Facilito. A 10 metros, con una carabina, un clavo de 5 milímetros. ¡Madre mía! Han hecho... ¿Qué chulo? Lo han decorado en vuestro honor. Rollo la serie, rollo jaguar. Sí. Muy gracioso, sí. Si le sale bien, hay una sorpresa para vosotros. Si le sale mal, pues nada. Una sorpresa, ya lo siento. Vamos a ver. Esta es la distancia a la que tienes que disparar. Y vamos a ver de cerca que el clavito, pues eso, yo no lo veo todavía. Es muy pequeño. Y hay una cosa que te quiero contar. Dime. Que es la carabina, el tiro con carabina, es el único reto que yo no conseguí en el desafío. ¡Hola! ¡Ostras! Entonces, es muy difícil para mí. Es un reto muy difícil y, bueno... Si lo llevo a saber... Tengo la espinita... ¿Tienes la espinita clavada? Sí. Bueno, pues... A ver si clavo el clavo. Me quito la espinita. Sí que sí. Pues nosotros nos vamos a poner en un sitio seguro y te voy a dar cinco oportunidades. ¿Solo cinco? Pablo. Estamos en directo. Estamos en la tele. Tenemos que caminar. Luego tengo que hacer open bank. Y luego esta noche voy a pasarme de la raya. Pero open bank va a tener que me des diez tiros porque es muy difícil. No. Es que me encantaría porque es tu primera vez. Te dejo el tiempo y te doy cinco tiros. Vale, vale, vale. Para que esto tenga toda la emoción que tiene que tener. Kira en su primer día enfrentándose a sus demonios. La única prueba que se la atragantó en el desafío. Y hay una cosa que complica mucho que es que el corazón me va a mil por hora y late muy fuerte. Algo que complica la precisión con la que hay que estar. Claro, porque un latido de corazón... Sí, entonces... Vamos. Voy a por ello. Tú puedes. Tú puedes. Vamos. ¡Guau! 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 ¡Primera! ¡Guau! 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 ¿Cuando son las diez y treinta y ocho de la noche? ¡Vale! De un disparo acabado. ¡Guau! ¡A la primera! ¡Qué pasada! ¡Guau! ¡Qué pasada! Vaya debut que acaba de hacer tiramiro. Vamos a contar ahora cómo estabas de verdad. Porque decías, es que como en el segundo no le dé, me vengo abajo. Me vengo abajo porque además me pasa algo que cuando empiezo a fallar, mis tiros van hacia el fallo y me empiezo a desconcentrar con los agujeros que voy haciendo. Y es que, bueno, llevo todo el día tirando y claro, a veces sale y a veces no. Y con los nervios del directo yo veía que mi corazón tenía una batucada aquí. Carlinho Brown inside. Ha salido. Vamos a verlo en cámara súper lenta para ver cómo ha ido. Es que ha sido el primero. Sí, sí. Aquí tenemos ultraconcentrada. ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Cómo ha mantenido la concentración? Y vamos a verlo a súper lenta. ¡Guau! Aquí no hemos visto nada. Y aquí sí que se verá. ¡Guau, Jamos! Muy bien, ¿eh? Prohibido prohibir. Se desintegra, ¿no? ¡Un buen honor! ¡El perdigón! ¡Ay, Pablo, que ha ganado un puesto! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Si, señora! ¡Ahí está! ¡Esto es un debut! ¡Gira, miró así se empieza! ¡Claro que sí! ¡Ha llegado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Gracias por ver el video.